Música ¿Qué tal amigos y amigos? Seguimos aquí en la Movil Uruguaya Seguimos con Marcel, el chilito Que desde Argentina Agarró los rimos y dijo no, moví al Uruguay Gracias por estar aquí en la Movil Uruguaya Y bueno, gracias por ser uruguayo Y por venir a defender y traernos Los recuerdos de mucha memoria Que quedó en nuestra cultura nacional Sí, gracias a vos por la invitación Es una charla Como te dije, una charla de amigos Que la verdad que la pasó súper Me tratan nada que ver con Uruguay Me tratan súper bien Y eso está lindo Aparte ya tenés amigos, tenés familiares Y es muy importante La charla que veníamos trayendo hoy Cuando nos fuimos al corte Y yo por lo general no lo hago esto Pero hubo una conversación Antes de empezar la nota Que vos me hablaste muy bien De la última esposa de tu papá Que tanto lo pidió, lo quiso, lo amó Me hablaste muy bien de ella ¿Cómo fue la relación con esa mujer? Que vivió en los últimos momentos con tu papá ¿Cómo fue? Bueno, es buena Bueno, es buena Es buena Es buena La verdad que Es una persona humilde Una persona que lo quiso mucho a mi papá Y bueno En su época de apogeo siempre lo siguió A mi papá Fue como dijo Tu papá siempre fue el amor imposible mío Hasta que de repente La última le dio bolilla ¿No? Claro Pero Cuando Estaba en pareja Hace unos 10 años Cuando estaba con esta persona Que se unió Yo llamo por teléfono Le dijo Y me pasó Me atendió Fui a la casa Me atendieron 10 puntos Como un hijo más Es más Me dio todo lo de mi papá Hoy tengo todo Lo que son los trajes De la señora Como la acaba de la vieja De casino Tengo fotos Tengo la cédula Tengo Mata Bueno, registro Tengo De todo Algunos anillos Recuerdos de ¿Qué adivino? ¿Qué adivino? ¿Atesorados en un Un lugar de la casa Un lugar de la casa Decime una cosa Y la música Hoy por hoy Si no es Una fuente De A ver No es tu fuerte Ingreso más fuerte ¿Ah? Pero ¿Dónde pretendés llegar Este A lo que es la música? ¿Qué es lo A dónde querés llegar Con la música Con el arte? A lo A dónde Sé Yo trabajo para Ahora estamos trabajando Como Hoy te conté Que Que Mi viejo me dijo Cuando Cuando a uno le pagan Ya es profesional Y vos tenés que hacer las cosas bien Cuando ya te están pagando Entonces Vos tenés que trabajar para eso Y si no Dedicate a otra cosa Dedicate a otra cosa Y entonces Empezó a funcionar la banda En Buenos Aires Con argentinos Y con uruguayos Que eran Erradicados allá Y bueno Y se dio la posibilidad De venir acá A Montevideo, Uruguay Que hay muchas orquestas Acá Linda Que yo también He bailado Y las voy a ver Tengo amigos músicos Cantantes Y demás Y los voy a ver Y me dice ¿Por qué no? ¿Por qué no podés venir vos acá? Si vos Aparte con los temas De tu papá ¿Qué vos hacés? ¿Por qué no? Y bueno No hay ningún tipo de problema Le digo Estarías bueno Y a eso vine A cerrar contratos Y que ya me han llamado Para eso Y bueno Vamos a ver Que se puede hacer Si podemos llegar A donde se llegue Uno Uno siempre aspira a lo mejor Vamos a decir Que está bueno La gente que se pueda O se quiera Conectar contigo Pueda hacerlo a través De Viste Que marcan Vos que estás ahí Deserado Te explico Marcas el más El símbolo de más Que tenés ahí Porque es la codificación Y después el número es 541-2160-5438 Y directamente Te aparece el whatsapp De Marcel Miguel El Chirito Que Para fiesta Cumpleaños Casamiento Del obvio Divorcio O si no A Marcel Miguel En Facebook En Facebook Marcel Miguel Ahí está Amigas amigos Te invito a que hablemos Una cosa Ya volvemos y continuamos Aquí en la movilidad De 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 la movilidad ¡Gracias!